Estamos de vuelta con más información de última hora y es que ha quedado conformada la comisión pesquisadora para el antejuicio en contra del vicepresidente de la república. Es el periodista David López quien tiene la información. En efecto tenemos información importante desde el Congreso de la República durante la sesión ordinaria adicional que se había programado para este día, los diputados junto a los directivos ante el legislativo conformaron la comisión pesquisadora que será la encargada del antejuicio promovido en contra del vicepresidente de la república Guillermo Castillo. Según la elección que se hizo a través de una tómbola en donde por medio de un número se reconoció a los diputados que conformarían esta comisión pesquisadora, el sorteo quedó de la siguiente manera. La presidenta de precisamente la comisión pesquisadora del antejuicio promovido en contra del vicepresidente de la república será la diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón. Posterior se hizo la elección del secretario. En este lugar quedó el diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón. Le sigue la elección dentro de esta comisión pesquisadora el diputado Rudy Werner Pereira Delgado, el diputado Julio César Longo Maldonado y también el diputado Rudy Bozzabelli González Cardona. Ellos funcionarían como vocales dentro de esta comisión pesquisadora que ha sido conformada este día acá en el hemiciclo parlamentario tras una elección que se hizo por medio de una tómbola en el Congreso de la República. De esta manera como ellos iniciarán el trabajo en torno a las diferentes audiencias, la revisión del expediente que envió la Corte Suprema de Justicia y otros documentos hubiese en torno a este antejuicio solicitado en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Además de eso, ellos dieron una conferencia de prensa donde dijeron que luego de analizar los diferentes documentos ellos ya fijarán una fecha específica para iniciar con las diferentes reuniones y estas audiencias en las que estarían citando a los promotores del antejuicio, pero también al funcionario para que puedan escuchar ambas partes y posterior a ello emitir ya un pronunciamiento oficial. Esta información surge precisamente acá en el Congreso de la República en esta vigésima tercera sesión ordinaria que se celebra acá en este lugar. Es la información que tenemos que compartir con ustedes en torno a la conformación de esta comisión pesquisadora que tendrá bien llevar todo el proceso de antejuicio en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Con esta información en imágenes de Víctor Lainez, retorno a los estudios. Muchas gracias, David. Es lo que sucede allá en el Palacio Legislativo. Se ha entonces determinado quienes conforman la comisión pesquisadora para el antejuicio en contra del vicepresidente de la República. La República está conformada por el presidente Andrea Beatriz Villagrán Antón, el secretario Carlos Napoleón Rojas Alarcón y el vocal Rudy Berner Pereira Delegado, Julio César Longo Maldonado como otro vocal y el último vocal Rudy González.